Como nunca, como se debe Todos con su parejita al centro de la pista Hombres con hombres, mujeres con mujeres No pasa nada que para esta noche Nada más que no se vayan juntos, ¿verdad? Ok Bueno, mi compas, ya con Marquín y Bonito Con Karim y Zen No pasa nada que para esta noche 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 Un placer un poco de gracia con el discuterio de Itana Allá felicitamos a toda la gente bailadora que en esta noche Eres terrible, como tú clavaste a mi corazón Esos grados que tomo yo, son ímula tristeza y soy mi dolor Eres terrible Eres terrible Como tú clavaste a mi corazón Esos grados que tomo yo, son ímula tristeza y soy mi dolor Te fuiste, no sé por qué Sé que me querías y sé que me adorabas Puse a canción y quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Todo el mundo vente de conmigo Vamos a decir Dragos de abajo Que no me acerco Tú me siento como un cobarde Que hasta me lo pongo yo Y quién sale de otro Te voy a dar la palabra No sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Te voy a esperar, te voy a esperar A ver, todo bueno, vamos La voz de amar con tu amor Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Fuerte los aplausos para los brilladores de la noche ¡Trabajos amargos! Saluditos 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 Vamos a continuar Saludos para los brilladores de Oaxaca Comparitos De Jorge Ríos Arriba la sierra Pura que este arranque Eso nos tomamos Saluditos 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 Yo tomo, cuando lo quiero Comiendo soy muy sincero Y soy como las periógenes Y el volante puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también salió El día en que yo me muera Ahí quedate La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo que da Ya muerto voy a llevarme Nomás con poña de tierra Y eso es lo que pasó Paso Yo tomo Cuanto yo quiero No viento, soy muy sincero Yo soy como las jaderas blancas Que el volante puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Yo sé que el volante puerto en puerto Y en granuro puerto en puerto ¿Cómo dicen? Y la voz La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, tomas el recuerdo que da, que a muerto voy a llevarme. Cantinas, muchas cantinas, recuerdo traigo abajo. Estoy ahí, pero junto, no puedo caer ni más tanto. ¡Vamos a decirte de la noche! 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 ¡Vamos a decirte! ¡Vamos a decirte de la noche! 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 ¡Vamos a decirte! ¡Vamos a decirte de la noche! 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 ¡Gracias! 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 Pre住기를 en Brasil En animales ¡Gracias! 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 y Gracias. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Inquidado! 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 Y esta! ¡Fuera! ¡Inquidado! ¿En kung? ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 de los éxitos, de los éxitos ojalá para todos ustedes, viejita valladora de Ojo de Agua San Juan Copala dice ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos mucho. Un abrazo. Vino ayer. He hecho nada.